El Alto Mayo es un espacio privilegiado por la naturaleza, un rincón del mundo con paisajes impresionantes y ecosistemas dignos de cuentos de duendes y hadas, pero además es la puerta de entrada de la migración altoandina al nororiente peruano, por lo que también existe una gran actividad agrícola. En este lugar, Conservación Internacional viene desarrollando proyectos que buscan mitigar el daño ambiental inevitable de la presencia humana, con la finalidad de cuidar un recurso fundamental para la vida, el agua, que es en resumen el motor de la Amazonía. Para ello se desarrollan proyectos que le demuestran a la población asentada que la conservación de los recursos es el mejor camino para construir una vida mejor, destacando la rentabilidad de la realización de actividades económicas sostenibles. Conservación Internacional Perú trabaja en el Alto Mayo desde el año 2007. Llegamos aquí para apoyar al Bosque de Protección Alto Mayo en sus inicios y luego hemos empezado un trabajo a nivel del paisaje del Alto Mayo, porque queremos y consideramos que debemos conservar el bosque en su conjunto, el paisaje en su conjunto con sus diferentes alternativas de uso del suelo que existen en esta zona tan importante de la región de San Martín. Elegido el trabajar en esta zona es la facilidad de las condiciones que presenta el Alto Mayo para promover un modelo de desarrollo sostenible, un modelo de desarrollo verde. Hoy le llevaremos a través de este maravilloso valle para que junto a nosotros conozca los caminos de la sostenibilidad. No hay lugar en la Amazonía mejor dispuesto para la siembra de un café de calidad que el Alto Mayo. Lamentablemente en los últimos tiempos, la arroya se ha encargado de destruir la producción de los agricultores y obligarlos a ampliar sus tierras de cultivo hasta adentrarse al monte, disminuyendo las áreas forestales, lo que ha traído graves consecuencias, más aún si es que hablamos del Bosque de Protección del Alto Mayo, que con el paso del tiempo ha tenido cada vez mayores impactos. El Bosque de Protección es un área que se ha creado para que las personas tengan el servicio de agua, porque aquí tenemos cabeceras de cuencas, las cuales brindan todo el agua que la población puede consumir. Dentro del área tenemos poblaciones que ya son beneficiarias, y también muy aparte, todo lo que es, digamos, el Alto Mayo. Tenemos, por ejemplo, las provincias de Rioja, Moyobamba, incluso las organizaciones de arroz también, o sea, los que se dedican a la agricultura, café, son todos ellos, prácticamente. Incluso se podría decir que también parte de Tarapoto. Bueno, nosotros llegamos, cerramos de parte de la sierra, y venimos por acá, teniendo a veces los hijos, por ver nuestro futuro, estamos por acá, por este lugar. Para 20 años estábamos por acá, por este lugar. Cuando llegamos por acá era montaña, pero en cuando ya llegamos de unos meses, llegaron ya más gente, más gente. Tiempo, llegamos por acá, sembramos nuestro café. Y de unos añitos que éramos así logrando los cafés, vino la arroya. Todo se me lo confundió. En este lugar se ha empezado a trabajar acuerdos de conservación, lo que significa que la población se compromete a dejar de deforestar, a cambio de recibir asistencia técnica que les ayude a mejorar sus cultivos, con un mejor manejo de plantones y evitando ser afectados por la arroya u otros males. En el bosque actualmente se están realizando varias estrategias. Por ejemplo, una de las que mejor nos está, digamos, sirviendo es la estrategia de los acuerdos de conservación, en donde a la población se les está permitiendo que puedan tener mejores cultivos de café. Se les está tecnificando, digamos, ese cultivo. ¿Para qué? Porque al que nosotros darles esa asistencia técnica, ellos van a poder aprovechar y van a tener una mejor producción de café. Entonces van a tener un ingreso económico mucho mejor que antiguamente lo tenían. Y así van a evitar, digamos, tumbar más bosques, talar más bosques. Porque mientras tengan una parcela establecida, no van a buscar bosques, digamos, al interior del área o aquellas zonas que están en amortiguamiento. Ellos tienen una mejor calidad de vida. Van a también conservar desde adentro al bosque. Y llegó por acá el técnico de Don Santos, que acá está presente, y nos ofreció unas semillitas para sembrar. Pero ya si lo recibimos, gracias, estamos ya lo sembrados y lo estamos ya probados en plantitos. Nosotros somos un proyecto de conservación, más no un proyecto de café. Y lo hemos explicado desde un inicio. El objetivo fundamental de estos trabajos es fortalecer la capacidad en el cultivo de café, hacer que su café sea rentable, sea más productivo en pequeñas áreas. Y un compromiso fundamental que ellos tienen en el momento de hacer la firma es no tumbar bosque primario, conservar los nacientes de aguas y la biodiversidad. En su acuerdo de conservación que ellos firman, tienen un paquete de un plan de abonamiento para dos fertilizaciones. Este café, con esos manejos, tiene año y medio. Y como ustedes podrán observar, está en un 80% de una excelente calidad de producción. Otro hecho a destacarse es que la producción del café es orgánica. Ello significa que no se utilizan productos químicos, lo que disminuye el impacto de esta producción en el medio ambiente. Nosotros, primeramente, nos enseñó el técnico a hacer el bocache. Y con eso nosotros estamos manteniendo las plantas. Lo hacemos picándole un montito el ñul, la guava, el tallo, el guarumbo, esto es la caca del ganado. No pensaban que un área donde ha sido café, donde ha sido afectado por roya, o un área donde es pasto, volver a tener áreas de cafetales. Ahora, le hemos demostrado que con un manejo, y básicamente con un manejo orgánico, con abonamiento orgánico, como su bocache, que le hemos enseñado el primer paso, antiguamente manejaban 5 hectáreas, 8 hectáreas, 10 hectáreas. Entonces, ahora le están manejando 1 hectárea, 2 hectáreas, media hectárea. Entonces, pero ya lo están manejando técnicamente. Y sobre todo, los resultados. Han traído además un cambio de actitud de la población beneficiaria y un incremento de la rentabilidad de las tierras. Yo lo veo como el primer logro, es que ya nosotros podemos entrar fácilmente, llegar a las familias, como ustedes se han dado cuenta, nos invitan una agüita de té, nos invitan nuestros alimentos, bienvenidos, nos quedamos a descansar. Antes no era así. Antes era bien difícil, andábamos de miedo, que ya la ronda nos va a agredir. No obstante, el trabajo de conservación internacional no se circunscribe únicamente al bosque de protección, sino que además abarca otros espacios de importancia para la cuenca alta del río Mayo, con lo que se suma esfuerzos para asegurar los servicios ecosistémicos que recibe la población. Trabajamos con cafetaleros que están cerca al bosque de protección Alto Mayo, pero también trabajamos con cafetaleros que están en las zonas bajas. Y acá sí la estrategia también es trabajar sistemas, diversificar el sistema hacia incluir el tema de cacao también en sus fincas. Esta cuenca es muy importante no solamente por el agua, como mencionaba, sino también por sus bosques. Sus bosques son la fuente de los servicios ecosistémicos de un paisaje rico en diversidad biológica. Así es, el proyecto involucra familias que se encuentran ubicadas en la cuenca alta del río Mayo, mejorando la utilización del suelo a través de una siembra con adecuado manejo, salvando tierras que se creían perdidas para la agricultura y que hoy producen cacao y café de calidad. Si ustedes pueden ver esta parcela, antes era un pastizal y luego los primeros dueños lo habían convertido en una chacra de arroz. Entonces la gente decían que acá no va a producir otras plantas, simplemente se está perdiendo el tiempo. Cuando ya ellos me incentivaron a hacer este trabajo, entonces vi el resultado desde la siembra. Si ustedes pueden ver, esta parcela tiene 18 meses y ya lo vemos que ya tiene su fruto, que en otras parcelas quizás que no están aplicando nada de la técnica se cosecha a los tres años de mora. Bueno, nosotros estamos ya segundo año siguiendo y hemos visto que la producción se ha duplicado con el manejo, la asistencia técnica que nos dan. Estamos ya haciendo podas, como pueden ver, se ha mejorado un 50% más la producción de lo que ha existido anteriormente. Anteriormente yo he tenido una chacra que recién estaba en producción, producía 300 kilos, 350 más o menos. Pero este año se ha llegado a producir ya 700 kilos de cacao seco. Por esta segunda cosecha que vamos a tener, aproximadamente de 30 quintales a 35 por hectárea. Antes, en una parcela de este tamaño, 10 quintales. Con la producción triplicada, los agricultores ya no necesitan aumentar su terreno para conseguir mayor productividad y generar mayores ingresos para las familias, asegurando la mejora de su calidad de vida. Sí hemos logrado cambiar la calidad de vida, debido a que anteriormente el productor venía trabajando de una manera precaria, con desconocimiento en el manejo. Y esto, de alguna manera, ha repercutido en nuestra intervención para que ellos trabajen de otra forma y esto hayan tenido la producción mayor. Tengo dos hijas que están estudiando, apoyarles en su estudio para que puedan seguir, y mejorar también la calidad de vida de cada uno de nosotros, ya Carlos, los que estamos en este proyecto. Veo que voy a tener una mejor cosecha, una mejor rentabilidad, tanto para sostener mi familia, para de repente hacer otros proyectos.